A ver un ratito, voy a abrir la carpeta, nos toca hoy día, chicos nos toca el mercado de dinero, el mercado de dinero, ya hemos hablado del mercado de bienes, el mercado de bienes fue un tema extenso, así que nos demoramos con el mercado de bienes, dos clases, bueno algunos están con sus notas meas bajoneadas, están revisando sus trabajos, sobre todo su portafolio digital, así que el día de hoy voy a ver que tan participativos están para ver si es que mejoran, pueden dargo sus notas, así que voy a considerar mucho la participación de ustedes en la sesión del día de hoy, muy bien queridos chicos, se observan las diapositivas, las visualizan, ya, genial, bien chicos, el día de hoy nuestro tema, nuestro temón es el mercado de dinero, pero antes de hablar en sí de todo lo que significa el mercado de dinero, que es un montón, tenemos que hablar pues del dinero, de ahí, tenemos que arrancar por ahí, por el dinero, entonces antes de en sí de empezar directamente con el tema, recordemos un poco que lo que hemos estado viendo en la clase pasada fue en el mercado de bienes, ¿no? el mercado de bienes y servicios, y de ahí observamos pues que las, por el lado digamos de las personas, ¿no? las personas que forman parte de todo, de una economía, de la economía de un país, consumen pues, ¿no? consumen por el lado de las empresas, estamos viendo que las empresas pues invierten, invierten por el lado del gobierno, estuvimos viendo que el gobierno también consume bienes y servicios, ¿no? y que a eso también se le conoce como el gasto público, y también no dejamos de lado que estamos en una economía abierta, es decir, en una economía que permite el intercambio de bienes y servicios dentro y fuera de nuestras fronteras, ¿no? pero para que haya este consumo de bienes y servicios, para que haya esta inversión para la producción de bienes y servicios, para que haya este gasto en bienes y servicios, para que haya este intercambio comercial internacional de bienes y servicios, tiene que existir algo que permita que favorezca precisamente todo este intercambio y que es eso, precisamente, que debe existir para facilitar, para favorecer, para poder hacer posible este intercambio, ¿qué es eso? ¿qué se necesita para hacer este intercambio? ¿ah? lo estoy preguntando ya, Kevin nos dice el dinero, y te también, Flor, Eva, exacto, exacto, Cristian, exacto, dinero, ¿no? muy bien, Paola, Isabel, Gilbert, Marilena, ¿no? dinero, dinero, entonces, ¿por qué te hago este preámbulo? porque cuando te dije que íbamos a hallar o en cierta forma estudiar la demanda agregada, para estudiar a la demanda agregada, teníamos que estudiar, entender a dos mercados, y el primer mercado es el de bienes y servicios, ¿por qué? porque se demanda bienes y servicios, y el segundo mercado es precisamente el mercado de dinero, porque para poder hacer todas esas transferencias, todos esos intercambios, esos intercambios solo se van a poder hacer posible a través de un activo que sea comúnmente aceptado y que posea valor, y ese activo precisamente es el dinero, el dinero, y es por eso que tenemos que entender ambos mercados, el mercado de bienes y servicios, del cual hemos hallado la curva IS, y ahora vamos a hallar otra curva que se va a desprender del mercado de dinero, que se llama la curva LM, pero chicos, ustedes saben muy bien que el dinero no existió siempre, pero lo que sí existió siempre fue el intercambio, el intercambio digamosle comercial, ¿no? entonces, ¿ustedes tienen idea de cómo antes era ese intercambio? exacto, exacto, ¿no? antes el intercambio comercial era a través del trueque, pero para que haya trueque, exacto, muy bien chicos, ahí estoy leyendo, estoy leyendo todos los que están ahí participando, pero para que haya, para que haya, para que haya turque, tendría que haber una necesidad, digamos bilateral, por ejemplo, Florcita tiene, tiene maíz y Luis Santiago tiene papas, ¿no? Luis Santiago quiere maíz y Florcita quiere papas, entonces ¿pueden hacer ese intercambio? sí, pueden hacer el intercambio, porque justo cada uno de ellos necesita lo que produce el otro, pero ¿qué pasaría si uno de ellos no está interesado en lo que está produciendo el otro? ¿habría trueque? lo más probable es que no, ¿verdad? lo más probable es que no, entonces esa fue la limitación, esa era la limitación del trueque, ¿no? es como que yo voy y te digo, ya pues, por cinco papas te doy cinco choclos y yo te puedo responder, pero yo no quiero choclos, ¿para qué? ¿para qué me vas a dar? no me interesa, no, no hay trato, no hay trueque, entonces esa era la limitación, digamos, del trueque y de cierta forma se necesitaba un activo, un medio para que se pueda facilitar el intercambio, las transacciones y es así como se da origen al dinero, ¿no? entonces el dinero para empezar es un medio de pago, pero ¿por qué es considerado un medio de pago? ¿por qué? porque es comúnmente aceptado, es comúnmente aceptado, ¿qué quiere decir eso? que en sí, vamos a decirle, la economía o la sociedad o donde se desarrolla estas actividades de intercambio sirve como un activo que puede ser fácilmente identificado y a la vez aceptado, ¿no? entonces, por ejemplo, siguiendo en el tema del trueque, ¿no? si en el trueque, por ejemplo, yo iba a donde Flor y le decía, este, dame choclos y a cambio de esos choclos te voy a dar papas, ella me iba a decir, no, pues porque a mí no me interesan las papas, pero era muy diferente si le decía, a cambio de esos cinco choclos te voy a dar, digamos, diez soles, entonces, ella va a aceptar esos diez soles, va a aceptar ese dinero, porque con esos diez soles, ella le puede dar otra utilización, en otra cosa que no va a ser papas, sino en otra cosa que ella necesite y que va a poder acceder a eso que necesite con esos diez soles, porque esos diez soles también van a ser comúnmente aceptados por la otra parte, porque es una de las características del dinero, entonces, me estás captando, ¿no? esta evolución, esta diferencia, hasta ahí estamos bien, muy bien, listo, entonces analicemos un poquito más cuáles son pues las funciones en sí del dinero y por qué debemos considerar estas funciones para que realmente un activo se pueda considerar dinero, ¿ya? ojo, te estoy diciendo, si un activo cumple estas funciones, estas funciones se pueden considerar dinero, ¿no? la primera función del dinero es, como te dije, es un medio de pago, un medio de intercambio, ¿no? facilita el intercambio, precisamente porque es de común aceptación, de común aceptación entonces, yo voy a hacer, el comprador acepta dinero, perdón, el comprador, el que compra da dinero, ofrece el dinero y el vendedor lo acepta, lo acepta, uno da dinero a cambio de un producto o servicio y el otro da un producto o servicio a cambio de dinero, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? un intercambio, netamente, claramente es un intercambio, algo que puede ser un producto o servicio por dinero y viceversa, ¿ya? entonces, es un medio de pago, un medio de intercambio el segundo aspecto importante que se considera es el de depósito de valor, ¿no? un poco todavía dentro de lo que te estaba explicando, ¿no? el vendedor está dispuesto a cambiar bienes y servicios por dinero, ¿no? y el comprador está dispuesto a entregar dinero por bienes y servicios, exacto, Eva, compra y venta, compra y venta, algo que se viene realizando hace miles, miles, no, hace miles, miles, no, ¿no? pero así hace muchos, muchos años, ¿no? y que se puede realizar y que se puede, digamos, hacer de una manera, digamos, le que práctica gracias a que el dinero facilita este intercambio, ¿no? y ¿por qué? y antes de que me salga del tema, ¿por qué? ¿por qué depósito de valor? porque el dinero en sí como dinero tiene valor y ese valor está más que todo asociado al poder adquisitivo que tiene el dinero, ¿a qué me refiero con poder adquisitivo? me refiero a esa capacidad de poder adquirir adquirir, por eso adquisitivo, determinados bienes y servicios con dinero, o sea, el dinero te permite adquirir o tener determinado tipo de posesiones, ¿no? cualquier tipo de posesión, obviamente, que con la que te alcance ese dinero, ¿no? por ejemplo, cuando tú le compras a algo, a un vendedor le estás entregando dinero, ese dinero en ese intercambio no ha perdido su poder adquisitivo, ¿no? no lo ha perdido, porque ese vendedor con el dinero que tú le has entregado después puede comprar otras cosas a otro vendedor y ese otro vendedor con ese mismo dinero puede comprar otras cosas a otro vendedor, ¿por qué? porque el dinero no pierde ese poder adquisitivo que precisamente proviene de esta función de depósito de valor, entonces, ¿está claro? ¿están siguiendo ahí? muy bien, listo pues, quiero, quiero, o sea, trabajamos, tenemos, miramos, dinero todo el tiempo, ¿no? entonces, si de repente estoy deteniéndome un poco acá es para que, para que entiendas realmente todas las funciones que tiene una moneda que de repente ahorita tienes en alguno de tus bolsillos, ¿no? y que a veces no, no, no le damos, digamos, el enfoque real de lo que significa en sí el dinero, ¿no? muy bien, el otro tema es la de unidad de cuenta o unidad de cambio y esto hace más que todo referencia al valor, vamos a decirle contable, al valor monetario, ojo, al valor monetario que tiene el dinero, ¿no? lo que hace más fácil los cálculos en sí económicos, ¿no? entonces, por ejemplo, sería muy difícil si no existiera el dinero y todavía estuviéramos trabajando de repente con el trueque, hacer cálculos contables, hacer, este, registros contables, ¿no? tener estado financiero, o sea, imagínense sin un, sin, sin el dinero que tiene esta unidad de cuenta, sería casi imposible llevar un adecuado registro, imagínense, si seguimos con el trueque y yo te digo, ok, no sé, cinco papas equivale a cinco choclos, pero también puede equivaler a tres sandías, como puede equivaler a medio kilo de carne, rayos, imagínate hacer ese registro si vienen diferentes personas con diferentes productos de los que te estoy mencionando, entonces, es mucho más sencillo si simplemente decimos cinco choclos es igual a cinco soles, ¿entienden? entonces, a eso se refiere con unidad, con unidad de cuenta, con el que se puede expresar en valores, en este caso monetarios, en precios, y por último, el de patrón de pagos diferidos, muchas veces cuando se celebran contratos, cuando se realizan ciertos acuerdos comerciales, esos acuerdos comerciales se están pactando en base al dinero, en base a cuánto dinero vas a percibir a futuro, o de cuánto dinero vas a generar a futuro, por ejemplo, este, uno sencillo, ¿no? cuando tienes dinero y lo depositas en una cuenta de ahorro a plazo fijo, obviamente te dicen cuánto interés es el que vas a ganar, pero también te dicen cuánto va a ser ese interés en dinero para ti, o sea, cuánto dinero vas a ganar, de aquí, dependiendo a lo que dure el plazo fijo, un año, dos años, cinco años, ¿no? cuánto dinero más vas a tener, entonces, ¿por qué? porque, este, hay algunos contratos, algunos pagos futuros, algunos movimientos económicos, que serían, que son mucho, mucho más fáciles de, de calcular, de expresar, de acordar, sobre todo de acordar en términos monetarios, gracias a que es una función del dinero, muy bien, queridos muchachos, entonces, todo eso es lo que involucra el dinero, ¿está claro? ¿están siguiendo lo que están siguiendo? muy bien bien, y aquí hay, pues, otros temitas, otras variables, este, macroeconómicas, que pueden influenciar, para bien o para mal, en el valor del dinero, en el valor del dinero, es decir, el dinero tiene un valor, ¿no? cierto valor, y ese valor, también se puede perder, el dinero puede dejar de tener valor, ¿ya? una de las variables macroeconómicas, que influyen en el valor del dinero, precisamente, es el de inflación, ¿no? el de inflación, a ver, quiero hacerles una explicación súper sencillita, de, de cómo podría perder el dinero, valor, por inflación, a ver, a ver, vamos a compartir, lo voy a hacer, lo iba a hacer con dibujitos, pero, cada vez que dibujo, creo que nos demoramos más ahí está, además es algo sencillo, lo que les quiero mostrar, ahí está, están chequeando el Excel alguna vez creo que les comenté, ¿no? no sé si les he comentado, sí, creo que sí les he comentado, les comento tantas cosas, pero, para qué, eh, ustedes saben que el dinero, pues, lo crea una máquina, ¿no? la maquinita, le dicen, hay una máquina que crea dinero, ¿no? hay una máquina que crea dinero, ¿no? entonces, ¿en base a qué se crea dinero? es la pregunta, ¿se acuerdan? en base a qué se crea dinero, porque, si una máquina es la que hace dinero, ¿por qué no hace mucho dinero? y así se acaba la pobreza, ¿se acuerdan en base a qué les dije que se creaba dinero? algo por ahí, ¿no? usamos el ejemplo de Venezuela, por ahí, ¿no, Jeremy? ¿se acuerdan o no se acuerdan? se me están haciendo ronegar, ¿eh? la emisión o la creación de dinero ya está en función a la producción del país a la producción el dinero tiene que tener un respaldo y ese respaldo precisamente es el PBI ¿ya? ese es el respaldo cuando hay un desequilibrio entre el PBI y la cantidad de dinero se va a producir inflación lo que se va a producir es inflación ¿y qué provoca la inflación? que los precios aumenten y que el dinero pierda valor imaginemos que la toda la producción de un país son tres manzanas ¿ya? todo el PBI de un país son tres manzanas y entonces el banco central por esas tres manzanas creó emitió tres soles ¿ya? hasta ahí fácil digamos que en el 2020 ¿cuál es el precio de cada manzana? así es dice de la producción un sol hasta ahí un sol ¿no? y se puede decir que estamos en equilibrio ¿no? porque estos tres soles están respaldados en esas tres manzanas en 2021 hubo diversos problemas políticos económicos de todo tipo que impactaron en la producción ojo que impactaron en la producción como la pandemia por ejemplo ¿no? y la producción disminuyó a dos a dos manzanas pero se siguió emitiendo tres soles se siguió emitiendo tres soles ¿cuánto sería el precio ahora de una manzana? exacto ¿no? sería un sol cincuenta ajá ¿qué ha pasado acá? ¿qué ha pasado acá? ¿qué ha pasado con el precio? ¿qué ha pasado con el precio de la manzana? aumentó pero aumentó ¿por qué? por inflación un aumento inflacionario producto de este desequilibrio ¿no? y en el 2022 la cosa no mejoró y acá ahora es una manzana cada manzana cuesta tiene el precio de tres soles la inflación sigue aumentando y digamos que la cosa sigue mal hay desempleo ya no hay inversión privada tampoco hay reservas y tampoco hay dinero en las cuentas del gobierno para inversión pública se entra en una crisis de inflación y de desempleo la pregunta es en el 2024 que están mirando ahí ¿esos tres soles tendrán algún valor vale ese dinero ya no vale ya no vale ya no vale porque no tiene ese respaldo y por eso es que hay países como por ejemplo Venezuela pues que tiene su moneda súper 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 inflada que te habla de no sé de millones de bolívares que es para comprar un lapicero ¿no? un ejemplo no sé exactamente cuánto está el tema ahorita de inflación pero es como que te digo ¿cuánto te cuesta comprar un lapicero aquí en nuestro país? sigue toque ustedes ¿cuánto? exagerando un sol 50 céntimos ¿no? 50 céntimos un sol ya pongásele un sol ¿ya? pero en otros países la moneda está con tanto valor está tan inflada que ese lapicero si lo expresamos digamos en términos de bolívares el mismo lapicero que a ti te cuesta 50 céntimos allá les puede estar costando no sé 500 mil bolívares ¿por qué? ¿por qué qué ha pasado allá? ¿qué es lo que se ha caído? ¿qué es lo que se ha caído? la producción la producción no tienen con qué respaldar esta emisión no tienen entonces el dinero volvamos a nuestras diapos el dinero puede perder valor por diferentes variables macroeconómicas una de ellas es por ejemplo la inflación el tipo de interés dependiendo el tipo de interés es interesante ¿por qué te digo que es interesante analizar también el tipo de interés porque obviamente si es que aumenta la tasa de interés se aumenta la tasa de interés tu dinero va a valer más va a valer menos se aumenta se aumentan financiera precisamente porque necesitan y necesitan la tasa de interés y muy bien entonces también incluso las reservas internacionales las reservas nacionales tienen mucho que ver la posición de tu moneda respecto a monedas de otros países pero eso ya está más que todo influenciado por el intercambio comercial que se pueda dar pero bueno ¿a qué voy? a que el dinero tiene pues valor y ese valor principalmente está respaldado principalmente está respaldado en la producción en la producción ¿vale? entonces está clarísimo lo que les he explicado ¿sí o no? muy bien de acá viene otra viene otra pregunta precisamente un poco más relacionada al al tema de del valor de dinero en el tiempo ¿no? y obviamente tiene cierta relación con las tasas de de interés entonces vamos acá te hacen una pregunta ¿no? y la pregunta que te hacen es acá hoy y acá mañana y no te olvides de esto acá tengo un sol y acá tengo un sol también ¿ya? hoy y mañana estamos ahí me están me están siguiendo ¿no? bien la pregunta es pues ¿qué vale más? ¿qué vale más? ¿un sol sol de hoy o un sol de mañana? ajá de hoy me dice ¿y por qué? ¿por qué un sol de hoy vale más que un sol de mañana? ¿no? ya más o menos más o menos ya Isabel va por ahí lo están lo están explicando este más o menos ya ya Isabel también va por ahí ya muy bien muy bien interesantes sus comentarios de verdad y la respuesta sí está muy cerca la respuesta es porque el dinero tiene valor a través del tiempo el dinero tiene valor a través del tiempo a través del tiempo ¿qué quiere decir eso? imaginemos que sea 50% es un ejemplo exagerado ¿ya? que sea 50% lo que gana entonces este sol hoy este sol este sol hoy mañana va a ser un sol 50 este sol de hoy mañana va a ser un sol 50 pero este sol de mañana o sea hoy si quieres no era un sol ¿cuánto era? entonces si hablamos de hoy en términos de hoy ¿qué vale más? un sol de hoy ¿no? por el valor que tiene el dinero en el tiempo ¿está claro? ¿está clara esa explicación? muy bien esto tiene mucha relación también al tema de el tiempo es oro ¿no? el tiempo es oro porque en realidad también lo podemos asociar a esto del valor del dinero a través del tiempo ¿no? a través del tiempo muy bien entonces sigamos avanzando estoy leyendo sus comentarios la ecuación la ecuación del dinero ¿ya? la ecuación del dinero la vamos a tocar de manera súper rápida es muy sencilla ¿ya? esta es la ecuación del dinero la masa monetaria si quieres decirle la cantidad de dinero por su velocidad es decir por su velocidad de circulación o sea la cantidad del dinero y la velocidad en la que está circulando en una economía es igual a los precios ¿ya? por la cantidad de productos de los precios de bienes y servicios por la cantidad de bienes y servicios y tiene sentido ¿no? tiene mucho sentido porque tiene que haber una paridad tiene que haber una igualdad entre todo lo que se está produciendo comprando y vendiendo y precisamente todo el dinero que está circulando para ese intercambio ¿ya? esa sería la la explicación digamos más sencilla de cómo interpretar la ecuación del del dinero y ninguno de ustedes me dice que no se está mirando la la diapositiva estoy explicando y ninguno me dice que no se mira la diapositiva ya repito entonces la ecuación del dinero está conformada en primer lugar por la masa monetaria la cantidad de dinero y su velocidad es decir su velocidad de circulación y eso debe ser igual a los precios de los bienes y servicios por la cantidad de bienes y servicios y te decía que esto tiene mucha coherencia tiene mucha relación porque evidentemente debe existir este la cantidad de dinero exacta precisa igual a toda la cantidad de productos y servicios que se han ido intercambiando ¿no entiendes? entonces ahí seguimos seguimos viendo esta importante relación que existe entre producción producción y y dinero producción y dinero ¿está claro? ¿alguna duda? ¿cómo vamos? ¿nos estamos entendiendo? muy bien muy bien muy bien ahora que hemos hablado del dinero que ya tenemos bien claro todo lo que implica en sí el dinero que ya tenemos claro que el dinero tiene valor que ya tenemos claro la importancia para medio de cambio de intercambio ¿no? de adquisición y también de pago diferido podemos hablar en sí ya del mercado de dinero muy bien mercado de dinero entonces ya habíamos hablado del mercado de dinero y ahora perdón del mercado de bienes y servicios ahora vamos a hablar del mercado de dinero y quiero mencionar digamos que el principal protagonista el principal actor ¿ya? de nuestro mercado de dinero es el Banco Central de Reserva ¿ya? el Banco Central de Reserva el Banco Central de Reserva es nuestro principal actor porque es quien define la cantidad de dinero que se emite también modifica las tasas de interés y también este modifica el encaje bancario que ahorita les voy a explicar que es el encaje bancario y te lo vamos a ver pero gran parte de todo lo que es la política monetaria lo escribo acá política es la que proviene precisamente de las políticas o las medidas que toma el BCR el Banco Central de Reserva en el caso en nuestro caso es BCRP que es Banco Central de Reserva de Perú entonces el BCR lo que trata de contener es la liquidez que existe en una economía y cada vez que yo te hable de la liquidez que existe dentro de una economía te estoy hablando de la cantidad de dinero que está circulando en una economía y tenemos diferentes agregados monetarios para explicar precisamente este tema de la liquidez circulando en una economía y quiero que los observemos el primer agregado monetario que tenemos es el efectivo en manos del público entre paréntesis como pueden ver LM el efectivo en manos del público es precisamente la cantidad de monedas y de billetes que van circulando en una economía es decir el dinero propiamente en efectivo es el que está circulando el segundo agregado monetario que tenemos es el M1 claro claro que si el dinero legal pero ya vamos a ver si nos da un poco de tiempo porque supongo que tú estás haciendo temas por un tema de lavado de activos y dinero que proviene de fuentes ilegales no 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 entonces acá estamos hablando de dinero legal estamos hablando de dinero legal muy bien entonces el primer agregado monetario es el efectivo en manos del público considerado por las monedas y billetes en circulación obviamente monedas y billetes en circulación verdaderos porque también puede haber billetes y monedas en circulación que sean falsas pero no obviamente no vamos a considerar ese tipo de monedas el segundo agregado monetario es el famoso M1 y digo famoso M1 porque este agregado monetario el M1 el M1 también se conoce como oferta monetaria y que es la oferta monetaria es el anterior o sea el efectivo en manos del público más depósitos a la vista y que son depósitos a la vista son cuentas corrientes simplemente cuentas las más simples de las cuentas corrientes entonces el M1 es efectivo más depósitos a la vista de ahí viene el M2 que es el M1 que ya te he explicado que es el M1 más depósitos en cuentas de ahorro cuentas de ahorro simple después viene el M3 que es el M2 pero le vas a sumar depósitos a plazo a plazo fijo y por último viene activos líquidos en manos del público que es el M3 más activos como por ejemplo bonos del tesoro hay algunos instrumentos financieros que manejan los gobiernos los países para precisamente obtener liquidez para obtener dinero o ya entonces por ejemplo el gobierno una de las formas que tiene para recaudar dinero es como ustedes ya saben a través de los de los impuestos a través de tributos pero también tiene otros métodos para obtener dinero y por ejemplo lo hace a través de bonos bonos del tesoro se llaman los de nuestro país de tesoro bonos del tesoro ya bonos bonos soberanos creo que es el de nosotros bonos soberanos ¿ya? bonos del tesoro son de Estados Unidos entonces ¿cómo funciona esto? digamos el gobierno necesita vamos vamos a ver ya entonces miren imagínense el gobierno necesita un ejemplo ya mil soles mil soles necesita necesita no los tiene entonces emite bonos y te dice que por esos bonos te va a pagar un 5% anual por ese bono entonces va a haber empresas generalmente los que están dentro de esto son empresas tipo las AFPs que ellos ven donde invertir el dinero de la gente también puede ser personas y dicen hay un bono del gobierno entonces la gente da entrega esos mil soles vamos a ponerle ya pero solo una persona ya entrega los mil soles al gobierno y el gobierno está feliz porque justo tiene lo que necesitaba pero después de un año esta persona ¿cuánto va a tener? mil cincuenta ¿no? porque se le el bono le pagaba 5% anual entonces estos son otros instrumentos financieros con los que cuentan los gobiernos para recaudar dinero ya sea para recaudar o ya sea para quitarle liquidez para quitarle liquidez a la economía ¿por qué quitarle liquidez? porque cuando emites bono ¿qué estás haciendo? estás quitando esos mil soles de circulación para ti a cambio de un documento como el bono un título o valor como el bono que le va a pagar 5% después de un año entonces recapitulamos y está fácil ¿no? lo más líquido es el efectivo después viene el M1 que es efectivo más depósitos a la vista después viene el M2 que es el M1 más depósitos en ahorros después viene el M3 que es el M2 más depósitos pero a plazo fijo y después viene los activos líquidos en manos del público que es el M3 más estos otros activos que te estoy mencionando tipo los bonos soberanos ¿estamos claros ahí con los agregados? ya pero para mí es importante para que nos entendamos en el curso por lo menos en este tema es que no nos olvidemos del M1 el M1 también es conocido como la oferta monetaria ¿no? ¿y qué formaba el M1? a ver si se acuerdan ¿de qué estaba conformado el M1? ¿de qué estaba conformado el M1? ¿ya? ¿y qué más? ¿pero qué tipo de depósitos? depósitos en cuenta corriente o depósitos a la vista no te olvides dos nomás me dicen eso dos tengo como 38 ahí conectados y dos nomás me dicen que es M1 entonces M1 no te olvides depósitos a la vista más efectivo ¿no? ¿ya? ese es el M1 y también se llama ¿cuál es el otro el otro nombre de M1? lo acabo de decir ¿cuál es el otro nombre de M1? muy bien hubo oferta monetaria excelente excelente muy bien sigamos entonces el dinero bancario esto es interesante ¿no? dinero bancario como ustedes saben los bancos reciben dinero reciben principalmente este dinero por los depósitos que hacen las personas en en sus cuentas de ahorro y el banco presta este dinero que ha captado de estos ahorristas para luego prestarlo a otras personas a través de de créditos ¿no? obviamente acá hablamos de dos tipos de tasas de interés ¿no? la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva ¿cuál sería la tasa de interés activa? ¿cuál sería la tasa de interés activa? si hemos conversado de eso ¿eh? hemos conversado en la clase pasada cuando te estaba hablando de interés cuando estábamos cuando estábamos viendo inversión ¿cuál es la tasa de interés activa y cuál es la tasa de interés pasiva? ¿no? son cosas que ya tienen que tenerlo ya súper claro a ver los leo ninguno ¿cuál es la activa? ¿cuál es la tasa de interés activa? muy bien la activa es la tasa que prestan la tasa con la que prestan entonces ¿la pasiva cuál sería? ¿cuál sería? la que pagan la que pagan ¿no? muy bien la que pagan no se olviden de eso imaginemos porque por tus ahorros por tus ahorros el banco te paga 3% estamos imaginando no te pagan tanto y por un crédito cobran el 8% ¿con cuánto se queda el banco? el banco se queda pues con 5% ahí está el negocio del banco 5% para el banco en teoría ¿no? porque hay diversos este elementos ¿no? también está la mora también está que no les paguen ¿no? al banco ¿no? y hay otros este costos y gastos que también están inmersos ¿no? pero digamos si lo queremos hacer simple así es como lo entenderíamos ahora ¿qué tiene que ver acá el tema del dinero bancario? es que el banco produce un efecto multiplicador en el dinero en el dinero ¿cómo así? imaginemos que una persona deposita deposita ya mil soles en el banco estamos imaginando ya que deposita mil soles en el banco el banco el banco ahorita el banco tiene mil soles ojo pero no puede prestar los mil soles porque siempre se tiene que quedar con una con un porcentaje que se conoce como encaje bancario ya es por seguridad es decir no puede prestar el 100% de lo de lo que recibe entonces imaginemos que este encaje bancario sea fue del 20% ¿no? del 20% imaginemos que sea del 20% este encaje se realiza a cada a cada ingreso a cada ingreso entonces ¿cuánto puede prestar? ¿cuánto puede prestar? la diferencia la diferencia porque se tiene que quedar con esto de encaje ahí estamos bien pueden ofrecer o sea pueden ofrecer esas tasas de interés en realidad las cajas las cooperativas si te ofrecen tasas de interés este más altas si quieres saber la explicación ¿por qué te ofrecen tasas de interés más altas por ahorros? es porque también cobran tasas de interés más altas en sus en sus préstamos ¿ya? ese es el tema ¿ya? si es que queremos tener un poquito la explicación por ahí ¿ya? muy bien entonces ¿en qué estaba? ya estaba en que puede prestar hasta 800 entonces viene otra persona viene otra personita pues y en efecto se presta pues los 800 soles se prestó los 800 soles para comprar que se yo mercadería y a la persona que le pagó por esa mercadería va a llevar esos 800 soles a otro banco entonces lleva esos 800 soles a otro banco y ese banco ahora puede prestar 640 soles ¿no? ¿por qué 640? porque se tiene que quedar con el encaje que es 20% y después le presta pues a esa persona esa persona realiza otras actividades y al final termina haciendo una transferencia de 640 a otro banco y te das cuenta te das cuenta cómo empezó a generarse o a darse este efecto multiplicador ¿dónde empezó todo? ¿dónde empezó todo este movimiento? ¿dónde? ¿con qué empezó todo ese movimiento? con el depósito con el primer depósito ¿no? con el primer depósito que se hizo en el banco pero estamos pero una vez que ingresa al banco ese dinero lo puede volver a prestar y de nuevo va a regresar al banco y de nuevo se va a volver a prestar entonces el dinero bancario es importante ¿por qué? porque tiene un efecto multiplicador a eso se refiere con el efecto multiplicador del dinero bancario entonces volvamos a las diapositivas acá se extraña la pizarra porque hay varias cositas que explico con la pizarra y acá es un poco incómodo el hecho de estar cambiando a cada rato la diapositiva excel excel diapositiva ¿no? un poquito incómodo pero ahí vamos ¿ya? entonces ¿cómo se calcula el multiplicador del dinero? el multiplicador del dinero se multiplica 1 sobre el encaje bancario esa es la ecuación del multiplicador del dinero 1 sobre el encaje bancario ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? que las veces que ese dinero se puede multiplicar la vamos a poder hallar 1 sobre el encaje bancario ese es el número de veces por las cuales ese dinero se va a multiplicar se va se va va a tener este efecto multiplicador entonces miremos aquí nuevamente me voy a ir al excel para que puedan observarlo entonces ¿cuánto era mi encaje bancario? ¿cuánto era? a ver ¿cuánto era mi encaje bancario? están atentos muy bien muy bien chicas muy bien 20% muy bien mi encaje bancario era del 20% ¿cómo hay un multiplicador? ¿cuánto sería el multiplicador? ¿el multiplicador cuánto sería? muy bien chicos 20% ¿cómo sería el multiplicador? ¿o cómo lo hay un 5? 5 a ver vamos a ver si 5 multiplicador es 1 entre encaje bancario a ver 1 entre encaje bancario muy bien 5 entonces ¿cuántas veces si yo quiero saber cuál va a ser el efecto multiplicador de ese depósito de mil lo que tengo que hacer es mil por 5 5 mil hasta 5 mil hasta 5 mil soles sería el efecto el efecto multiplicador en en teoría en teoría o sea lo máximo que se podría multiplicar un depósito de mil soles ya con un encaje del 20% lo máximo que se puede multiplicar esos mil soles es hasta 5 mil es lo máximo no te estoy diciendo que en efecto va a ser 5 mil y por qué no te estoy diciendo que en efecto va a ser 5 mil porque chicos no necesariamente esta persona que a la cual le dieron los 800 soles va a depositar pues los 800 soles al segundo banco de repente se quedó con 50 para tenerlo en efectivo y solo depositó 750 lo mismo la persona de acá que sacó 600 no va a depositar los 600 puede depositar por ahí no sé solo 400 entonces obviamente así ya no tendríamos estos 5000 pero si sabemos que lo máximo que se puede multiplicar un depósito de 1000 soles con un encaje bancario de 20% sería hasta 5000 estamos claros están entendiendo espero que sea verdad todo muy sencilla me preocupa de verdad no estará entendiendo muy sencilla por decir espero que no sea eso espero que no sea eso muy bien entonces miremos como les había comentado el principal actor el protagonista de acá de nuestro mercado de dinero es el BCR entonces es importante saber cuáles son las principales funciones cuál es el objetivo del BCR el primer objetivo que tiene el BCR es mantener la estabilidad de precios y cuando te digo mantener la estabilidad de precios lo que te pretendo decir es que no haya que que no haya que justo hemos hablado de eso un poquito ahorita en esta clase que no haya que si te digo que el BCR requiere mantener la estabilidad de precios que no haya inflación muy bien que no haya inflación entonces ese es el principal objetivo que tiene el BCR mantener la estabilidad de precios y también de tipos de cambio porque eso permite que haya un crecimiento sostenible ya que no afecte a la producción y por ende que no afecte al empleo ¿por qué? ¿por qué te cuento esto? porque imagínate si hay un incremento en los precios por producción obviamente también va a haber un incremento un incremento en los precios de los insumos de la materia prima entonces eso también repercute en que hay un aumento en que en sí en toda la producción de bienes y servicios ¿y qué pasa cuando hay un incremento en los precios? ¿aumenta el consumo o disminuye? disminuye obviamente si disminuye si hay una disminución en el consumo no habría necesidad de que haya una mayor producción ¿no? ¿para qué vas a producir si estás viendo que el consumo está disminuyendo? ¿para qué te estoquearías? ¿no? entonces eso obliga ¿qué? a disminuir la producción a disminuir la producción y por ende por ahí eso puede causar desempleo ¿no? desempleo entonces imagínate todo eso ha pasado ¿por qué? ¿por qué puede llegar a pasar todo eso? por este desequilibrio que se produce o mejor dicho que produce la inflación entonces estás ahorita entendiendo más o menos cómo es que funciona la economía y el importante papel que tiene el BCR de precisamente evitar estos desequilibrios que generen inflación porque lo que es importante para un correcto desarrollo un correcto crecimiento es que haya estabilidad en los precios ¿vale? ¿estamos bien? o sea chicos puede haber inflación por otros factores o sea no necesariamente por desequilibrio ¿ya? pero el hecho es que lo que sí se debe evitar es que haya este inestabilidad de precios porque haya este desequilibrio entre producción y emisión de dinero ¿ya? ¿estamos hasta ahí? ¿estamos? ¿estamos? bien otras de las funciones principales del Banco Central de Reserva es la emisión y circulación de dinero de dinero legal de la moneda legal ¿ya? cobros y pagos en todo lo que se refiere a la administración pública supervisa también el sistema bancario las reservas de los bancos gestiona las reservas de divisas cuando te hablo de divisas te estoy hablando de moneda extranjera ¿ya? el tipo de moneda y ojo determina la política monetaria y la política monetaria está principalmente determinada por la cantidad de dinero que se emite por las tasas de interés ¿ya? y también por el encaje bancario ¿ya? entonces cuando el BCR adopta determinadas políticas expansivas o que contraen el dinero es por tasas de interés es por emisión o es por encaje bancario ¿ya? entonces ¿quién se encarga del dinero? el BCR el BCR y el BCR es una institución autónoma ¿si? autónoma o sea es independiente del gobierno es independiente del congreso es una institución que tiene su autonomía propia ¿ya? precisamente para que no haya este conflictos este de intereses sino que de verdad se vele por mantener la estabilidad de precios hasta ahí ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿estamos todo claro? ¿estamos todo claros? porque todavía no quiero que se me pierdan quiero que sigamos enganchados ¿estamos enganchados todavía? ya es importante que estemos enganchados y quiero que presten este mucha atención a lo que voy a explicar ahora en cuanto a los activos y pasivos del banco central de reserva ¿ya? ojo quiero que entiendas esto cuando te hablo del banco central de reserva te estoy hablando del banco de todo el país el principal banco de todo el país ese es el banco central de reserva ¿no? ¿cuáles son los activos que que tiene el banco central de reserva? sus activos principales son oro y divisas ¿no? sus reservas en oro ¿ya? porque se tiene oro como como un activo aparte de de dinero y las divisas que están conformadas más que todo por ya te he dicho moneda moneda extranjera moneda foránea que tiene que moneda fuerte en realidad ¿no? como el dólar por ejemplo después por los créditos que da a bancos comerciales como también por créditos que da al sector público y también por otros instrumentos o por unas carteras de títulos de renta fija por ejemplo como los que te había mencionado como los bonos como los bonos soberanos ¿ya? y obviamente todo lo que tenga en inmovilizado como edificios este instalar oficinas ¿no? sistemas informáticos entonces acuérdate vuelvo a repetir ¿qué tenemos como activos? oro y divisas créditos tanto al sector público como privado y estos instrumentos financieros como los bonos que te he mencionado que precisamente sirven para muchas veces contra la liquidez del dinero en la economía ¿no? ¿por qué? porque te dije ¿no? cuando emites bonos ¿qué está haciendo el gobierno? está quitándole dinero a la economía y a cambio está dando bonos ¿no? está dando bonos eso hace cuando emite bonos ¿ya? muy bien por otro lado los pasivos los pasivos está conformado en primer lugar tenemos el pasivo monetario y el pasivo no monetario y el pasivo monetario se llama también base monetaria ¿ya? y la base monetaria está compuesta por el dinero en manos del público y las reservas bancarias ¿ya? repito por el dinero en manos del público y por las reservas bancarias ¿ya? por las reservas bancarias aquí a veces se confunden porque cuando confunden mucho lo que es base monetaria con oferta monetaria entonces recuerda la oferta la oferta monetaria es dinero efectivo ¿no? en manos del público dinero en efectivo más depósitos a la vista pero la base monetaria la base o también pasivo monetario es dinero en efectivo en manos del público pero más reservas reservas bancarias ¿ya? muy parecido ¿verdad? ¿en qué se parecen? en que los dos tienen que efectivo ¿no? solo que la oferta monetaria es más depósitos a la vista y la base monetaria es más reservas bancarias y bueno por otro lado tenemos el pasivo no monetario que está conformado por fondos propios ¿no? por depósitos propios en el sector público ¿ya? y hasta ahí me están siguiendo muy bien muy bien entonces es importante tener clara esta división entre los activos y los pasivos del banco central para poder explicar respecto a la base monetaria o al pasivo monetario ¿no? la base monetaria lo que muchas veces mejor dicho el aumento grábate esto el aumento en la base monetaria permite la creación del dinero y todo lo contrario la reducción de la base monetaria significaría la destrucción del dinero repito el aumento en la base monetaria es creación de dinero la disminución o la reducción de la base monetaria es destrucción del dinero ¿cómo se puede aumentar la base monetaria? y ojo se aumentan las reservas que forman parte del activo ¿ya? y de divisas se aumenta el crédito al sistema bancario o al sector público en pocas palabras se aumentan los activos se aumentan los activos se aumentan estos se aumentan estos de acá todos estos de acá se aumentan estos ¿ya? y sin que aumenten los pasivos no monetarios es decir sin que aumenten estos los fondos propios sin que aumenten los fondos propios por lógica va a aumentar el pasivo monetario y va a crearse dinero ¿por qué te digo por lógica? porque mira mira acá se aumentan los créditos a los bancos comerciales solo puede tocar o solo voy a tomar este ¿ya? se aumentan los créditos a los bancos comerciales los bancos comerciales van a tener dinero para prestárselo a las personas y si las personas tienen dinero ¿qué van a tener más? efectivo es decir dinero en mano ¿no? dinero en mano y precisamente ¿qué es el pasivo monetario? es efectivo en manos del público ¿no? entonces ¿qué te está diciendo? una forma de crear dinero es aumentando los activos sin que aumente el pasivo no monetario sin que aumente el pasivo no monetario porque se aumentan los activos por ende van a aumentar el pasivo no monetario es decir el dinero en manos del público entonces se está creando se está creando dinero ¿ya? el otro lado para aumentar para crear dinero es que disminuyan los pasivos no monetarios es decir los fondos propios ¿ya? que disminuyan los pasivos no monetarios sin que varíe el activo ¿ya? eso también produce la creación de dinero ¿por qué? porque obviamente ese dinero lejos de depositarlo en fondos propios por eso te dice si no crecen si no crecen los pasivos no monetarios lejos de colocarlo en fondos propios lo estás colocando ¿dónde? en manos del público en manos del público o en reservas bancarias chicos con total sinceridad ¿me han entendido? y y ¿Qué es la base monetaria? En primer lugar, lo más básico de la base monetaria es entender que está compuesta por depósitos en manos del público ¿Ya? Depósitos y reservas bancarias A ver, vamos a hacerlo acá Acá tenemos los activos del banco Dentro de los principales activos tenemos divisas Divisas y créditos Privados Y públicos, ¿no? Tiene más, ¿no? Pero solo voy a poner eso, ¿ya? Y en pasivo Tenemos la base monetaria ¿Y qué es la base monetaria? Dinero en manos del público Y también reservas bancarias Y tenemos el pasivo no monetario Que son fondos propios Que son fondos propios Si no entiendes esta estructura No vas a entender cómo se crea dinero Activos Divisas y créditos Pasivo Tenemos dos El monetario Que se conoce como base monetaria Y el no monetario La base monetaria Dinero en manos del público Y el no monetario Son fondos propios ¿Qué dice el primero? La primera forma ¿Qué debemos entender? Que cuando aumenta la base monetaria Cuando aumenta la base monetaria Es creación de dinero Y cuando disminuye Es destrucción De dinero ¿Cómo aumentar la base monetaria? ¿Cómo aumenta la base monetaria? Cuando aumenta por ejemplo Los créditos Los créditos Si están aumentando los créditos ¿Qué significa? Que el dinero le está dando Que el gobierno Que el banco BCR El BCR Está dando Dinero a los bancos Le está prestando dinero a los bancos ¿Qué crees que van a hacer los bancos Con ese dinero? ¿Qué van a hacer con ese dinero los bancos? ¿Qué van a hacer los bancos con ese dinero Que les está prestando? ¿Qué han obtenido a través de estos créditos? ¿Qué tendrían los activos acá? Estoy preguntando ¿Qué van a hacer los bancos Que han recibido este dinero De créditos privados y públicos? ¿Qué van a hacer con este dinero que han recibido? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer pues? ¿Qué van a hacer? Hay otra palabra Otra palabra Más sencilla ¿Qué van a hacer? Lo van a prestar Muy bien Airee Lo van a prestar ¿Y a quién le van a prestar ese dinero? ¿A quién le van a prestar ese dinero? Al público Al público Entonces ¿Qué va a aumentar? ¿Qué va a aumentar? ¿Qué ha aumentado? ¿Qué ha aumentado? La base monetaria Por eso dice Cuando incrementan los activos Ojo Cuando incrementan los activos Sin que incremente El pasivo no monetario El de acá Sin que incremente este Va a aumentar La base monetaria Entonces Va a darse Creación de dinero Creación de dinero Ese es un ¿Está claro ahora sí? Cuando incrementan los activos Sin que incremente El pasivo no monetario Incrementa la base monetaria El otro tema está En que disminuye ¿Cómo también se crea dinero? Cuando disminuye Disminuye El pasivo no monetario ¿Y qué es por el pasivo no monetario? Son fondos propios ¿Ya? Cuando disminuye el pasivo no monetario Sin que varíen estas ¿Ya? Sin que varíen los activos Cuando disminuye el pasivo no monetario Sin que varíen los activos ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de depositar El dinero Ojo En fondos propios Que en vez de depositar el dinero En fondos propios ¿Dónde lo está colocando? En reservas bancarias O en manos del público ¿Está claro? Listo ¿Y cómo se destruye dinero? Ahora vamos a explicar Cómo se destruye dinero La otra forma ¿Ya? Es que se Haya una reducción Haya una Ya te he explicado Ya la creación de dinero Ya te he explicado La creación de dinero Entonces ¿Cómo se destruye dinero? Cuando hay una reducción En los activos Hay una reducción En los activos Ojo Ya Hay una reducción En los activos Sin que se reduzcan Los pasivos No monetarios O sea Se redujeron los activos Estos de acá No se redujeron ¿Ya? ¿Ya? Y si se reducen Pues los activos Y no se tocan Los fondos propios Si se reducen Los activos Y no se tocan Los fondos propios Entonces ¿Qué se está colocando Menos En manos del público? Dinero Por ende Dinero Por ende ¿Qué estaría pasando? La base monetaria Se reduciría Como bien por ahí Alguien me puso Reduciendo la base monetaria Pero te das cuenta Que esa base Monetaria Está disminuyendo Porque obviamente Se han reducido Los activos Es decir He dejado de De dar créditos Y si he dejado De dar créditos A los bancos Los bancos No tienen dinero Que prestar Y si no hay dinero Que prestarse La gente puede Obviamente Tiene menos dinero En su poder ¿No? Y así es como Se ha reducido La base monetaria Chicos ¿Está claro esto? ¿Está claro esto De la creación Y la destrucción Del dinero? Bueno Espero que sí Espero que sí Este claro Y de todas maneras Lo bueno es que Estamos grabando ¿Ya? Lo bueno es que Estamos grabando ¿Ya? Bien Entonces pasemos Sigamos avanzando La verdad que este es un tema Bastante interesante Espero que Espero que me estén siguiendo De verdad Con Con bastante atención Muy bien Ahora Variables autónomas Y controladas De la base monetaria Ojo De la base monetaria Hay variables Que se pueden controlar Por eso se llaman Variables controladas Y hay variables Que el BCR No puede controlar Esas se llaman Variables autónomas ¿Qué variable No puede controlar El BCR? Las variables Que no pueden controlar Por ejemplo Son aquellas Que afectan El nivel De reservas De divisas ¿Por qué? Porque el nivel De reservas De divisas Principalmente Proviene De la balanza De pagos ¿Ya? ¿Y qué es la balanza De pagos? La balanza De pagos Es el reflejo De todo el intercambio Comercial Que existe Por parte De nuestro país Y por parte De De Con el resto Del mundo ¿Ya? Entonces A ver Por lógica Por lógica Nuestras divisas Nuestra reserva De divisas Si exportamos Más De lo que importamos Estaría En superávit O en déficit Nuestra reserva De divisas Si exportamos Más De lo que importamos Estaría En Déficit O en superávit Considera divisas Como reserva De moneda Extranjera A ver Piensa Bueno En el cambio Nos dice Superávit Lo demás Superávit Nos dice No Nos escribes Superávit Superávit ¿Ya? ¿Vos demás? ¿Los demás Que dicen? Bien La respuesta Si es Un superávit ¿No? Porque cuando exportas ¿En qué te pagan? ¿En qué te pagan Cuando exportas? Imaginemos que Exportamos a Estados Unidos Si exporto a Estados Unidos ¿En qué me van a pagar? En dólares ¿No? Y si exporto más De lo que importo Entonces ¿Qué está Incrementándose? Mis dólares ¿No? Caso contrario Sería si importo más ¿No? Tendría menos dólares Porque estoy importando más Estoy comprando más Entonces Este déficit O superávit No puede ser controlado Por el BCR Porque Este resultado Se da más Por el intercambio libre Que se produce Entre el país Y al resto del mundo En lo que se puede Influir El BCR Es por ejemplo En los créditos Concedidos Al sistema bancario Porque obviamente Si puede controlar El dinero que presta Porque forma parte De su activo Como han visto Y también En lo que puede Influir Es en el Encaje bancario En el encaje bancario ¿Ya? Pero no En En lo que Proviene Por ejemplo Del déficit O superávit De la balanza De pagos ¿Ya? ¿En qué también Puede influir? ¿Qué también Puede modificar? Puede modificar Las tasas de interés ¿Ya? Si suben Las tasas de interés Hacen los créditos Más caros Si suben Las tasas de interés La gente va a querer Ahorrar dinero Entonces Si la gente Si sube las tasas de interés ¿Está aumentando La base monetaria O la está disminuyendo? A ver Piensa un poco Si sube las tasas de interés ¿Está aumentando La base monetaria O la está disminuyendo? Diego nos dice Está disminuyendo Los demás Donel aumentando Kevin disminuyendo Audea aumentando Los demás Disminuyendo Aumenta Disminuye Disminuye Noemi disminuye Lily Aumenta Dice Paulita disminuye Chicos Si aumenta La tasa de interés Está disminuyendo La base monetaria ¿Por qué? Porque la gente Va a preferir Tener dinero En el banco En el banco Va a preferir Tener su dinero allí Porque le va a pagar Un mayor interés Que tenerlo En efectivo Y recuerda Que la base monetaria Es Uno de los componentes Es dinero En manos Del público Entonces se aumenta La tasa de interés Está disminuyendo La base monetaria Otra forma De modificar La base monetaria Es a través de operaciones De mercado abierto Como lo que te comenté Por ejemplo Los bonos soberanos Cuando el gobierno Emite bonos soberanos También está tratando De reducir La liquidez ¿Por qué? Porque te entrego bonos ¿A cambio de qué? De dinero Es decir Retiro dinero Retiro dinero De circulación A través de esos Bonos A través de esos Bonos ¿Está quedándome claro? Ya entonces Estoy hablándote De algunos instrumentos Que manejan ¿No? Que manejan ¿Ya? Muy bien Muy bien A ver Uh Todavía nos falta Con fe Con fe La hacemos Con fe La hacemos ¿Ya? Si Si ya nos falta poquito Ya nos falta poquito Aguanten Aguanten chicos Bien Entonces volvemos ahora A la oferta monetaria Volvemos ahora A la oferta monetaria ¿Qué te había dicho De la oferta monetaria? Que era dinero En manos del público Más depósitos a la vista ¿No? Y muchas veces Lo confundimos Con la base monetaria ¿No? La base monetaria También es dinero En manos del público Pero Más reservas bancarias ¿No? Igual Ya te he dicho Si el interés Influye Obviamente Que influye Ya te he dicho Si aumenta la tasa de interés Obviamente Va a haber menos dinero En manos del público Porque va a preferir Tenerlo Eh Ahorrado Ganando Ese interés Elevado ¿No? Muy bien Ahora dice El banco central Puede actuar En la oferta monetaria A través del encaje bancario Ya Ya te ha quedado claro ¿No? Que el encaje bancario Es un porcentaje De Que Que los bancos Por ley Tienen que quedarse Con Cada depósito Que reciben ¿No? Entonces ¿Se puede Tener influencia En la oferta monetaria A través del encaje bancario? Sí Sí se puede tener Y ahorita lo vamos a ver ¿Ya? Esta es la ecuación Me voy a pasar Toda esta explicación ¿Ya? Simplemente La vamos a tener como Esta es la ecuación De la oferta monetaria Y te voy a explicar Cada uno de sus componentes ¿Ya? En la oferta monetaria Vamos a Voy a explicarte Lo de la oferta monetaria De frente Con Con el ejemplo Con el ejemplo ¿Ya? X X X En nuestra ecuación De oferta monetaria Que es X más 1 Entre X más Y Por BM X Son depósitos a la vista Depósitos a la vista Y si te estoy hablando De depósitos a la vista Obviamente te estoy hablando ¿De qué? De oferta monetaria O de M1 ¿Ya? Y Es Encaje bancario Y Es encaje bancario Y BM Es la base monetaria Entonces En este ejemplo Sencillo dice Si la base monetaria De un país Es de 1000 ¿Ya? La gente Tiene en efectivo La proporción De depósitos Que la gente Mantiene en efectivo Es del 20% O sea Los depósitos A la vista Y el encaje Bancario Es de 10% O sea Lo único que estoy Haciendo acá Es trasladar Esa información Sé Que la base monetaria Es de 1000 Sé que los depósitos A la vista Son de 20% Y sé que el encaje Bancario Es de 10% Y Fíjate acá Entonces la oferta Monetaria ¿De cuánto sería? De 4000 Lo vamos a hacer En el Excel Porque quiero que esta parte De la oferta monetaria Quede bastante Bastante clara ¿Está mirando el Excel? A ver Pregunta por lógica Por lógica lógica Sin hacer cálculos Sin hacer cálculos Si yo quiero aumentar La base monetaria ¿Tengo que aumentar O tengo que disminuir El encaje bancario? Si yo quiero aumentar La oferta monetaria ¿Disminuyo O aumento El encaje bancario? Disminuir A ver Muy bien chicos Disminuyo ¿No? Disminuyo Porque recuerda El encaje bancario Es ese porcentaje Que se queda El banco De cada depósito Que recibe Entonces si el encaje Fuera mayor Tendría menos dinero Para prestar Y entonces habría Menos dinero Para que tenga Ese efecto multiplicador Del dinero bancario Acá lo vamos a mirar En un ejemplito ¿No? Por ejemplo Tenemos La base monetaria De mil Depósitos a la vista De 30% Y el encaje bancario De 15% Y mira El resultado que sale Es 2889 Si yo aumento Si yo aumento El encaje La oferta monetaria Debería disminuir Vamos a ver Si es cierto Lo vamos a aumentar A 25% ¿Disminuyó? ¿Lo notaron? ¿Lo vieron? Si Y si lo bajo Debería aumentar Vamos a bajar El encaje Aumentó Aumentó Entonces ¿Se puede Determinar Demanda de dinero? Todo lo que Hemos estado Conversando Chantel Oferta Oferta Nos dice ¿Ya? Entonces más Unos cuantos Unos cuantos Me han dado La respuesta Correcta Estamos viendo Oferta De dinero Oferta De dinero Oferta Oferta ¿Quién emite El dinero? ¿Quién emite El dinero? ¿O quién Ofrece El dinero? ¿O quién Da el dinero? El BCR ¿No? El BCR Los bancos El banco central El que emite El dinero El que proporciona El dinero Y el que proporciona El que brinda El que ofrece Forma parte Forma parte de la demanda Independientemente Hablan Que sea dinero No El que O el que brinda El que da El que entrega El que ofrece Forma parte Forma parte De la demanda Entonces no me preocupen Por eso les digo Piensen Piensen Antes de responder Piensa antes de responder Hasta ahorita Solo estamos hablando Del BCR Estamos hablando Del BCR Y de todas las políticas Y de todos los instrumentos Que tiene Para aumentar O para disminuir ¿Qué cosa? Dinero Entonces ¿Cómo pueden decir? Pues demanda ¿En qué momento Hemos hablado De demanda De dinero? Si el que crea El dinero Si el que emite El dinero Es el BCR Es el BCR No me preocupen No me preocupen Con algo tan sencillo Muy bien Recién vamos a hablar De la demanda De dinero Recién vamos a hablar De todo lo que he explicado Forma parte De la oferta De dinero Ahora recién Vamos a hablar De la demanda De dinero ¿Quiénes demandan Dinero? ¿Quiénes demandan Dinero? ¿Quiénes demandan ¿Quiénes demandan Dinero? Todos los que hemos visto Demandan dinero La gente que necesita Dinero para consumir Demandan dinero Las empresas Para invertir Demandan dinero El gobierno Para obras Públicas Demandan dinero Los exportadores Demandan dinero Los importadores ¿No? Ahí está la demanda De dinero Y para qué Y precisamente ¿Por qué Me he gastado Los primeros minutos Explicándote Que es dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se demanda Dinero? Porque el dinero Se demanda Principalmente Para realizar Transacciones Para realizar Intercambios Entonces todos los que Estoy mencionando Todos estos participantes O como dice Flor Todos los que lo necesitan Que pueden ser Personas Que pueden ser Empresas Que puede ser El gobierno Demandan dinero Precisamente Porque necesitan Hacer Estas transacciones ¿Ya? Estas transacciones La gente Demanda dinero Incluso demanda Dinero Para invertirlo O tiene su dinero También para Para ahorrarlo Etc Etc ¿No? El costo Del dinero Cuando hablamos Del costo Del dinero Y no te estoy Hablando Del valor Del dinero Porque ya Te he explicado Que el valor Está determinado En cierta forma Está respaldado Más que todo Por la producción ¿No? Acá no te estoy Hablando del valor Del dinero Y no quiero Que te confundas ¿Ah? No quiero Que te confundas Acá te estoy Hablando del costo Del dinero Y el costo Del dinero Está más que todo Desde una perspectiva Económica Determinado Por las tasas De interés Por las tasas De interés El costo Del dinero Está asociado Relacionado A las tasas De interés ¿Y qué es la tasa De interés? Por ejemplo Este Tú Puedes Tener tu dinero Una persona Te puede pedir Pedir prestado De dinero Pero tú Por prestarle Ese dinero Ese dinero Está dejando De percibir Un posible interés Ese interés Es el costo Precisamente Del dinero Entonces Si tú prestas Dinero Lo vas a prestar A un determinado Interés A un determinado Interés Que va a ser Precisamente El costo Del dinero Para esa persona Que en ese momento Está demandándolo Demandándolo Un ejemplo Más fácil ¿No? Cuando vas a un banco Demandas dinero Necesitas dinero Y el banco Te va a dar Ese dinero A un costo Y ese costo ¿Cuál va a ser? Va a ser El interés El interés ¿Está claro? Muy bien La tasa de interés Está formada Precisamente Por La tasa libre De riesgo Y la prima Por el riesgo La tasa de interés Está formada Como miren En la diapo Por la tasa libre De riesgo Y la prima Por el riesgo ¿Por qué hay una tasa Libre de riesgo? La tasa libre Libre de riesgo Por lo general Está definida Por los bonos soberanos ¿Ya? ¿Y por qué se llama Libre de riesgo? Porque Es una tasa Que sí o sí Se va a pagar Que es imposible Que no te la paguen Por ejemplo Si tú le compras Un bono Al gobierno Ese Ese bono Va a estar Digamos A un 1% ¿Ya? A 1% Pero es 1% Que sí o sí Puedes estar seguro Que se te va a pagar Porque es libre De riesgo Sí o sí Se te va a pagar Entonces La tasa de intereses Está determinada Por esta tasa Libre de riesgo Generalmente Definida Por los bonos soberanos En nuestro caso En nuestro país ¿Ya? Y la prima Por el riesgo Y bueno La prima Por el riesgo Sí varía Varía Dependiendo A qué tan riesgoso Es la persona A la que le vas a prestar O la institución O el sector La industria Etc Etc Eso es lo que determina La tasa de interés Y ahí es donde varía ¿No? Por ejemplo No es lo mismo Que le prestes a una persona Que no tiene garantías Que le prestes a otra persona Que sí tiene garantías O que tiene ingresos fijos ¿No? Por ejemplo Una persona Que tiene garantías Y que tiene ingresos fijos Es menos riesgosa Entonces su prima Por el riesgo Es menor En cambio Una persona Que no tiene Muchas garantías El riesgo Es mayor Por lo tanto La tasa a la que le van a prestar También va a ser mayor También va a ser mayor Ejemplo La persona A Que es la de menos riesgo Y la persona Y la persona B Digamos que la tasa libre de riesgo Es de 1% Esa tasa de 1% Para los dos Es para los dos Porque es la tasa libre de riesgo Pero como A tiene menos riesgo La prima por el riesgo Para A Es de 5% Y la prima por el riesgo Para B Es del 8% Entonces Como pueden ver Ahí en el chat Entonces ¿Cuál es la tasa Que se le va a prestar A? De 6% En cambio Para B Sería del 9% ¿Qué es lo que ha variado Ese interés Para una persona Con respecto a otra? ¿La tasa libre de riesgo? No Si no la prima Por el riesgo ¿Estamos claros hasta ahí? La prima por el riesgo Muy bien Ahora si Es hora de mirar un poquito De nuestros grafiquitos ¿Ya? Acá es algo muy importante La oferta de dinero ¿Estás dado cuenta Que nuestra oferta de dinero Es horizontal? Vertical ¿Por qué es vertical? ¿Por qué crees que es vertical? ¿Por qué creen Que la oferta de dinero Es vertical? No Tampoco A ver ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién le da? A ver ¿Por qué creen Que es vertical? Vamos chicos Están mencionando Como una hora Creo Porque A ver Piensen Hemos hablado Como más de una hora Literal De la oferta de dinero No ¿Qué tiene que ver El interés? Oferta Monetaria La oferta de dinero ¿Ya? Como pueden observar Allí Es Vertical Porque ¿Quién la define? ¿Quién la define? El BCR El BCR Porque está definida Por el BCR Por eso Tiene esa forma Por eso Tiene Esa gráfica Vertical Está definida Por el BCR Ahora Hablando de la demanda ¿La demanda ¿Qué pendiente ¿Qué pendiente Tienen? ¿Qué pendiente Observan ahí En la demanda? Tiene una pendiente Negativa Tiene una pendiente Negativa Porque existe Una relación Inversa Inversamente Proporcional Entre la demanda De dinero Y la tasa De interés Repito Hay una Relación inversa Entre la demanda De dinero Y el tipo De interés Por lo que te he explicado Cuando aumenta La tasa De interés Disminuye La demanda De dinero ¿Por qué? Porque la gente Prefiere tener El dinero En un banco Que tenerlo En sus bolsillos Porque la tasa De interés Es alta En cambio Cuando disminuye La tasa De interés Cuando disminuye La tasa De interés La gente Va a preferir Tenerlo En efectivo Porque de repente Va a encontrar Alguna alternativa Mejor Que tenerla Depositada En un banco Donde está ganando Muy poco interés Muy poco interés ¿Ya? Entonces Variaciones Que se den Por tasas De interés Ojo Repito Las variaciones Que se den Por tasas De interés Va a producir Desplazamientos Dentro de la curva De demanda De dinero Por ejemplo Se aumenta Se aumenta La tasa De interés Ese aumento En la tasa De interés Lo mirarías Dentro de la misma Curva Dentro de la misma Curva Estoy tratando De poner ahí Una curva Si No mirarías Acá Ay caracho No sé qué he hecho No sé qué he hecho Bueno Se nota Se nota A ver Vamos a A darle Formatito Oh Ahí está Se nota ¿No? Desplazamientos Perdón Incrementos O disminuciones De la tasa De interés Se van A reflejar Dentro de la misma Curva de demanda De dinero ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Está clarísimo? ¿O no? Ya Pero cuando aumenta El ingreso Ojo Ya no estoy hablando De la tasa De interés Ahora estoy hablando Del ingreso Cuando aumenta El ingreso ¿Qué significa? Que la gente Tiene más dinero ¿No? Puede consumir Más Tiene más Efectivo Entonces cuando aumenta El ingreso Ojo Cuando hay aumentos En el ingreso La demanda De dinero Se desplaza Hacia la derecha O sea Aumenta Se desplaza Hacia la derecha Y cuando hay Disminución En el ingreso La demanda Se desplaza Hacia la Izquierda ¿Ya? Entonces date cuenta De la diferencia Una cosa Es el incremento De las tasas De interés Que producen Desplazamientos Dentro de la curva De demanda Y otra cosa Es el aumento Del ingreso O la disminución Del ingreso Que produce Desplazamientos De la curva De demanda ¿Sí? Me están Me están Cactando Me están siguiendo ¿Sí? ¿Quedó claro Esa parte Ya Bueno El equilibrio En el mercado De dinero Como ya les dije El equilibrio En el mercado De dinero Está conformado Por el cruce De la oferta De dinero Y La demanda De dinero ¿No? En el corto Plazo La oferta Monetaria Ya es Fija Y está Determinada Por el banco Central De reserva ¿No? Acá Estamos Observando ¿No? Esta es la oferta M Es la oferta Y L Es la demanda ¿Cuál es el punto De equilibrio? Ojo Esto es importante ¿Cuál es el punto De equilibrio A ver Si ustedes han sido Observadores Si son observadores ¿Cuál es el punto De equilibrio De oferta Monetaria Y demanda Monetaria? ¿Cuál es el punto De equilibrio Si en el mercado De bienes El punto De equilibrio Son los precios El punto De equilibrio No No necesariamente Tienes que verlo Si no Yo lo estoy Explicando Si en el mercado De bienes El punto De equilibrio Son los precios En el mercado De dinero El punto De equilibrio ¿Cuál es? El interés Muy bien Diego El interés Muy bien Flor El interés El punto De equilibrio Es el interés Entonces En el mercado De dinero La oferta Monetaria Y la demanda Monetaria Se van a cruzar En un punto Que va a ser Su punto De equilibrio Y ese punto De equilibrio Va a estar Determinado Por una Tasa De interés O sea Todo lo que Hemos Explicado Todo lo que Te he explicado Es básicamente Para que Lleguemos A esa conclusión La demanda Monetaria Y la oferta Monetaria Se intersectan En un punto Que va a ser El punto De equilibrio Determinado Por un tipo De interés Por un tipo De interés Bien Y así Como en el mercado De bienes Y servicios Nosotros habíamos Hallado Nuestra curvita IS Que tenía pendiente Negativa Acá lo que Vamos a hallar Es nuestra Curvita LM Que si te fijas Tiene Pendiente Tiene pendiente Positiva Tiene pendiente Positiva Ya Ahí está Creo que te fijas Tiene pendiente Positiva Se va a mover Y sabes que Mejor la vamos A La vamos A A Que te digo A A dibujar A dibujar Vamos a dibujarla Mejor ya La vamos a dibujar Los demás No están mirando Miran O no miran ¿Están mirando O no están mirando Ya Muy bien Acá vamos a tener Este Este es Ingreso Acá le vamos a poner Dinero Ya Acá Es Interés Acá también es Interés Ya Hasta ahí Creo que estamos bien Ya Entonces Imaginemos que acá Es mi ingreso Ingreso Acá tengo mi Ay carajo Ingreso Ingreso Número 1 Con este interés Número 1 Ya Interés 1 Y más o menos Acá también va a venir Un determinado Interés 1 Caracho 1 Ya Entonces Empecemos primero Analizando Esta parte En primer lugar A quien voy a tener Acá Quiero que te fijes Voy a tener Aquí Aquí Quien va a estar Aquí equivoqué Aquí va a estar Mi Oferta monetaria Esa es mi Oferta monetaria Ya Que está Determinada Por el BCR Y ahora Voy a agregar A mi Demanda De dinero O mi demanda Monetaria Voy a tratar De poner A ver Ojalá Que me salga Ahí está No me he salido Muy bien Pero Ahí te lo acomodo Ya Entonces Fíjate A este interés A este interés Mi demanda Y mi demanda Monetaria Y mi oferta Monetaria Están en equilibrio A esta tasa De interés Si Hasta ahí Me están siguiendo Hasta ahí está claro Esta es mi demanda Monetaria Esta es mi oferta Monetaria Hasta ahí Este En equilibrio Ya Y obviamente Aquí Hay un puntito ¿No? No No se puede dibujar Puntito Vamos a tratar De dibujar Un puntito Acá Ajá Ahí está Una cosa Mea lo que Va a salir Pero ahí está Ahora ¿Qué pasa? Lo que Acabamos de decir ¿Qué pasa? Si aumenta El ingreso ¿Qué pasaba Con la demanda De dinero Cuando aumentaba El ingreso? ¿Qué pasaba Con la demanda De dinero Cuando aumentaba El ingreso? O sea El ingreso De La demanda La demanda También aumentaba ¿No? Entonces mi demanda Que es esta moradita ¿Ya? ¿Hacia dónde se va A desplazar? ¿Hacia la derecha? ¿O hacia la izquierda? ¿Se va a desplazar Muy bien Hacia la derecha ¿No? Mira Se va a desplazar Hacia la derecha Pero quiero Quiero que te fijes ¿Qué ha pasado Con la tasa De interés? Está en un nuevo Punto de equilibrio Entonces ¿Qué ha pasado Con la tasa De interés? Un poco Checo Pero No importa Perdón Que me haya salido Checo ¿Qué ha pasado Con la tasa De interés? ¿Qué ha pasado? Aumentó ¿No? La tasa De interés Aumentó La tasa De interés ¿Te fijaste? Aumentó Aumentó Nuestra tasa De interés Entonces Ahora estaríamos En un nuevo Puntito Que sería El de acá ¿No? Por ese aumento ¿Te has dado cuenta? Ha aumentado Quiero que te des cuenta Cómo estamos Armando esto Ha aumentado Nuestra tasa Ha aumentado Nuestro ingreso Ha aumentado Nuestro ingreso Y nuestro ingreso Lo que ha producido Ha producido Un aumento Un desplazamiento De nuestra curva De demanda Hacia la derecha Y por ese desplazamiento También ¿Qué ha pasado? Ha habido un incremento De la tasa De interés De la tasa De interés Ahora fíjate Que nuestra curvita Nuestra curvita LM Tiene pendiente Positiva Y por qué Tiene pendiente Positiva Porque lo que te estoy Indicando es Que cuando hay aumento En el ingreso También hay aumento En la tasa De interés Y la tasa De interés ¿Está claro? Como hemos Determinado Nuestra Nuestra curva LM ¿Ven toda la explicación Que hemos hecho Para llegar A nuestra curvita LM Ahora vamos A borrar Nuestra pizarra Listo Volvemos A nuestras Yapos Ya estamos Acabando Chicos Denme 5 minutos Más Y acá vamos Así Maratónica ¿No? De verdad ¿No me han entendido? Sean sinceros Aunque Cuando les hago preguntas Me han dejado De verdad Un poco Sorprendidos Cuando les he preguntado De qué estamos hablando Y me han dicho Demanda de dinero De verdad Que no sabía Si Agradezcan Que estamos separados Por 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 Las clases virtuales Ya Entonces Ya hemos calculado En la clase pasada La curva IS Hoy Estamos Acá Calculando Hemos terminado De calcular La curva LM Recuerda que La curva IS Está Representa El mercado De bienes Y servicios Un mercado Que está En equilibrio Y la curva LM Representa El mercado De dinero Un mercado Que también Está En equilibrio ¿Qué componente O qué variable Tienen en común La curva IS Y la curva LM Ese componente Que tienen en común Es la tasa De interés Y te voy a recordar O ver Ustedes Recuerdan Acuérdense Que en el mercado De bienes Esta era nuestra ecuación Lo voy a escribir ahí Que algunos ya me han hecho Su tarea ¿No? Esa es nuestra ecuación ¿No? En el mercado De De bienes ¿No? ¿Por qué tendrían Si esa es la ecuación Del mercado De bienes ¿Por qué tendrían En común El mercado De dinero Y el mercado De bienes Al tipo De interés Como elemento Que los interrelaciona ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver No 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 ¿Por qué? A ver Dime por Isaac Estás ahí que levantas la mano Dime A chicos A chicos Vamos ¿Por qué? Por algo les he escrito la ecuación Ahí en el chat ¿Por qué? ¿Por qué les he escrito la ecuación? Chicos Chicos Tienen que ser observadores Tienen que abrir su mente Tienen que expandirse Tienen que expandirse No 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 chicos No chicos No Están relacionados Están relacionados Porque Dentro del mercado De bienes ¿A quién tengo? ¿A quién tengo Dentro del mercado De bienes? A la inversión A la inversión A la inversión Y la inversión ¿De qué variable Depende? ¿De qué variable Depende la inversión? ¿De qué variable Depende la inversión? ¿De qué variable Depende la inversión? Entonces se aumenta el interés Entonces se aumenta el interés Obviamente va a afectar la inversión Y si afecta la inversión Afecta todo el mercado De bienes Por eso les copié la ecuación Por eso les copié la ecuación Entonces ¿Qué es lo que interrelaciona Al mercado de bienes Y al mercado de dinero? ¿Qué es lo que interrelaciona? El tipo de interés El tipo de interés Porque el tipo de interés Afecta directamente Al volumen de inversión Y por eso Afecta directamente A la demanda De bienes Y servicios De bienes Y servicios ¿Ok? ¿Ok? Entonces quiero que miremos Esta grafiquita Que esta grafiquita No la voy a hacer Porque es súper sencillita Tenemos La curva IS Que es el equilibrio En el mercado de bienes Y tenemos la curva LM Que es el equilibrio En el mercado de dinero ¿Qué quiere decir eso? Que este punto Este punto de equilibrio Es precisamente El punto de equilibrio Entre la cantidad De dinero Que se necesita Para esa cantidad De bienes La cantidad De dinero Que se necesita Para esa cantidad De bienes A esta tasa De interés ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿O no? Bien Entonces Acá hablamos De dos políticas Tenemos la política fiscal Y la política económica Cuando queremos Aumentar ¿Ya? Cuando queremos Desplazar la curva IS Ustedes saben Que cualquier desplazamiento Es hacia la derecha Cuando se quiere aumentar La curva IS Es decir Aplicar política fiscal Para aumentar La demanda La demanda Para Estimular la demanda Se puede aplicar Política fiscal Es decir Gastar más O disminuir Los impuestos Esa es política fiscal Y si se quiere Desplazar la LM Hacia la derecha O sea Aumentarla Se aplica Política monetaria Lo cual sería Por ejemplo La de Reducir El encaje bancario Por ejemplo ¿Sí? Entonces Cuando son políticas Que se toman Por el lado Del BCR Es política Monetaria Cuando son políticas Que se toman Por el lado De gasto De gobierno Es política Fiscal ¿Ya? No te olvides De eso No te olvides De eso Y bueno Con esto Con esto Vamos a terminar Y ahora ¿Cómo te explico Esto? A ver Voy a tratar De explicarte Esto ¿Ya? Entonces Política monetaria ¿Quién aplica Política monetaria? Muy bien El BCR Muy bien El BCR Política fiscal El gobierno A través Del MEF ¿No? El gobierno Muy bien Bien Quiero Quiero terminar Ahora sí Vamos a acabar Así Yo sé Soy consciente Hemos tenido Una clase Intensa ¿Se han cansado? Yo sí Me he cansado Me he cansado Porque chicos Estoy hablando Sin parar Estoy hablando Sin parar Imagínense Estoy muerto Estoy morido No No Sí, me he cansado Pero ¿Saben qué? Si esto les explico En otra clase Ya se olvidaron Todo lo que hemos avanzado Y tendremos que retroceder Entonces tenemos que empezar Entonces vamos a hacer Tres escenarios Este escenario Este escenario de acá Le vamos a llamar El mercado de dinero ¿Ya? El escenario de acá Va a ser La curva IS LM Y acá La demanda agregada Por fin chicos Por fin Por fin Vamos a hallar La demanda agregada Te dije Que para hallar La demanda agregada Necesitamos El mercado De bienes y servicios El mercado de dinero Que está representado Por la ISLM Y recién ahí Podríamos explicar La demanda Agregada Entonces Voy a hacer Unos cuantos grafiquitos Primero acá Acá tenemos Vamos a cambiar todito Un solo color Esto que sería La oferta de dinero O la demanda de dinero La que acabo de dibujar Oferta de dinero O demanda de dinero Muy bien Oferta de dinero Oferta de dinero Entonces La que voy a dibujar Ahorita Que sería Sería la demanda De dinero Muy bien Esa sería La demanda de dinero Hasta ahí Yo creo que estamos No estamos entendiendo Obviamente Aquí viene otra línea Voy a jalarla así Para que no nos perdamos Y este punto Y este punto De equilibrio Que está acá Entre la oferta De dinero Y la demanda De dinero Que vendría a ser Ese punto ahí Donde se está cruzando La oferta de dinero Y la demanda De dinero Que sería Muy bien Exacto Muy bien El interés El interés Ya Hasta ahí Está muy bien Entonces Aquí que voy a tener Aquí voy a tener Cruzaditos Vamos a dibujar Aquí Cruzaditos Ay caracho Aquí cruzados Tenemos Dos curvas La Is Y la LM Esta dependiente Negativa ¿Cuál es? Is O LM Esta dependiente Negativa Muy bien Excelente Is Y acá ¿Quién tengo? La LM ¿Verdad? Entonces ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo aquí? Aquí Aquí lo que tengo Es una cantidad Una cantidad De bienes Y servicios A determinado Tipo de interés ¿No? Porque ¿Qué es lo que relacionaba? Perdón ¿Qué es lo que relacionábamos Acá? Aquí Lo que estábamos relacionando Es la cantidad De dinero Que se necesita Para esa cantidad De bienes Y servicios A ese determinado Tipo de interés ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Hasta ahí Están Siguiendo la conexión ¿No? Están siguiendo La conexión Ahora mira Acá que estoy agregando Acá voy a agregar Precio Y acá también voy a agregar Obviamente La cantidad De bienes Y servicios ¿No? La cantidad De bienes Y servicios Mira a quién voy a agregar Acá Y aquí Voy a agregar A mi demanda Aquí voy a Esta de acá Va a ser mi demanda Mi demanda Agregada Me he mejorado Con estas Con estas cosas ¿No? ¿Se acuerdan A cómo eran las primeras? Ya Entonces Acá que estamos observando A este precio Mira A este precio Se demanda Esa cantidad De bienes Y servicios Ahora La pregunta Sería ¿Qué pasa? Pasaría ¿Qué pasaría? Si aumentan Los precios ¿Qué es lo que pasaría? Si aumentan Los precios De arranque Si aumentan Los precios La cantidad Demandada ¿Aumenta o disminuye? Disminuye ¿No? Ya Ahí lo tenemos Claro Si aumentan Los precios La cantidad Demandada De arranque Disminuye Ya Clarísimo Ahora Si disminuye La cantidad Demandada Es decir Si disminuye El consumo ¿Ya? ¿Qué creen Que pasaría Con la oferta Monetaria? Es decir La oferta Monetaria Recuerda Que es la cantidad De dinero Que tienen Las personas En sus manos ¿No? Más las reservas Este Más Las depósitos A la vista Entonces Si aumenta Si aumentan Los precios La oferta Monetaria Ojo La oferta Monetaria ¿Aumenta O disminuye? A ver Piensa bien Piensa bien La respuesta Piensa bien La respuesta Te estoy diciendo Si aumentan Los precios Disminuye La cantidad Demandada Es decir Está disminuyendo ¿Qué? El consumo Si disminuye El consumo ¿Tendría sentido Aumentar La oferta Monetaria? ¿Para qué vas a aumentar Si la gente No va a utilizar Ese dinero No lo va a utilizar Y se está disminuyendo El consumo También va a disminuir Obviamente La producción Entonces ¿Qué va a pasar Cuando aumentan Los precios? Cuando aumentan Los precios Lo que va a pasar Es que la oferta De dinero Va a disminuir ¿Ya? Y si la oferta De dinero Disminuye ¿Para qué lado? ¿Sería? ¿Para la derecha O para la izquierda? Muy bien Para la izquierda Se va a ir Para la izquierda Entonces mira Mira lo que pasa Acá con mi oferta Mi nueva oferta De dinero Se va Hacia la izquierda Y si mi oferta De dinero Se está desplazando Hacia la izquierda Mi curva LM ¿Para qué lado Se desplazaría? ¿Derecha o para la izquierda? Mi curva Mi curva LM La de acá ¿Para qué lado Se desplazaría? ¿Derecha o para la izquierda? Si mi oferta Monetaria Ha disminuido Mi LM ¿Aumenta o disminuye? Por lógica Va a disminuir Por lógica Va a disminuir Y fíjate ¿Qué es lo que ha sucedido Cuando ha aumentado el precio? Fíjate lo que ha sucedido Cuando ha aumentado el precio A ver si me he vuelto bueno En esto Ahí está Entonces fíjate Cuando ha habido un incremento En el precio Quiero que te fijes Todo lo que ha pasado Cuando ha habido un incremento En el precio Ha habido una disminución En la cantidad demandada Que ha producido Una disminución En la oferta monetaria Que eso ha producido Una disminución En la curva LM Por lo cual se ha desplazado Hacia la izquierda Y lo cual también ha implicado Un incremento En la tasa De interés Así es como Estamos relacionando La curva ISLM Para hallar También que Nuestra demanda Nuestra demanda Agregada Nuestra demanda Agregada Y ven chicos Acá también podemos Observarlo Lo mismo que te he hecho En la pizarrita Es lo mismo que te estoy colocando En esta grafica Solo que lo he hecho Desagregado Entonces no te olvides Incrementos en precios También produce un incremento ¿En qué? En la tasa de interés ¿Por qué? Porque desplazan La oferta monetaria Hacia la izquierda Lo cual también implica Un desplazamiento De la curva LM No solo hay un incremento De la tasa de interés Sino también Hay una disminución En la cantidad Demandada Pero esta ya es Nuestra demanda Agregada ¿Y por qué es una demanda Agregada? Porque está considerando Tanto el mercado De bienes En la curva IS Como el mercado De dinero En la curva LM Muy bien chicos Esa es la última Diapo De la clase Del día de hoy Queridos chicos Ya para poder Retirarme A morir Les pregunto ¿Está claro Alguna duda Que haya quedado Por allí? Creo que Han muerto también No, no han muerto O no hay dudas Todo clarín Exacto Todo claro Muy bien queridos chicos Hemos tenido Una sesión Maratónica Una sesión Increíblemente Intensa ¿Ya? Más intensa Que sus tóxicos O tóxicas Entonces Este Lo único que les puedo decir Es que Revisen Revisen El El video Nuevamente Ya De la clase Porque sé que Si es que No lo revisan Nuevamente Por ahí Se van a olvidar Algunas cositas Muy interesantes Que hemos Que hemos visto En el El día de hoy La tareita Que les estoy dejando Es una tareita Super fácil Que está relacionada Sobre la oferta monetaria Que ya han visto ¿No? Que cuando aumenta El encaje Disminuye la oferta monetaria Y viceversa Y nada Bueno Nos vemos En la siguiente sesión Este video Si que hemos Demorado Este video Va a demorar En procesar Hemos hablado Más de dos horas Y media Entonces Bueno chicos Espero que la clase Haya servido Para ustedes Haya sido de su grado Que entiendan Un poco más De economía De cómo funciona La economía De un país Que vean Que no es Hacer las cosas Por hacer Que cada decisión Que se tome Desde el área De gobierno O ya sea Desde el área Del BCR Tiene consecuencias Tienen consecuencias Que impactan A toda la economía Bueno queridos chicos Me voy Un gran abrazo Para todos ustedes Cuídense Cuídense un montón Ya Estamos en contacto Así es querida Lili Así es Alonso Ustedes también También